Teniendo de cerca, se me daña la cabeza, me acerco, todo me tiembla, ahora tengo la certeza Que no se me han quitado las ganas, desperté contigo en las mañanas, pero voy buscando tu mirada, y tus ojos baby no me dicen nada Hola, me recuerdas, era yo a la que tanto querías, dame esta noche entera que seamos solo tú y yo Solo tú y yo Solo aquí nuestro planeta Te veo diferente, andando con otra gente, amigos que no conozco Ahora, pareces otro, dime por qué ha cambiado tanto No ves, me estás engañando, yo conozco en realidad que eres No sé, todavía me quieres Hola, me recuerdas una, vas a amarme de por vida Dime si podemos pretender que solo somos tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo No digas que no Solo tú y yo Solo tú y yo Yo soy rico como líder Baby, vamos a poner los puntos claros Dices que me nota raro, no es así Me hiciste fama de perro y que a todas se lo hundo Después que te mostré los secretos de mi mundo No fue así Dime si no fue así Imagínate que estamos en otro planeta Que tus amigas no se metan Tal vez así lo podamos hacer Solo tú y yo 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 Yo soy rico como líder Corro con caliúches Yo soy rico como líder Yo soy rico eu Solo tú y yo Gracias por ver el video.